Bienvenidos a Significado Bíblico, en el día de hoy les compartiremos un vídeo para algunos familiares y esas son oraciones por mis tíos difuntos, descanso eterno para ellos. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Si perdiste a alguno de tus seres más cercanos y quieres que su alma tenga el descanso eterno y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, ya que aquí te diremos la forma de realizar una petición al Creador, por tus tíos desaparecidos. Padre Santo, en este día vengo a suplicarte que permitas que mis tíos tengan el descanso eterno, pues han partido de este mundo, acudiendo a tu llamado. Dios Todopoderoso, te suplicamos que con tu enorme poder te apiades de las almas de mis tíos, pues sabes que eran personas de noble corazón y te siguieron como las ovejas persiguen al Pastor. Por ello, suplicamos que los cobijes como el Padre bueno que eres y los reconfortes en la oscuridad. Dale la luz que tanto necesitan, pues sólo contigo conseguirán la paz. Dios, por favor, que las almas de mis tíos no sufran más, y si marcharon con pecados u ofensas que perdonar, te suplicamos que te apiades de ellos, para que consigan la absolución y puedan renacer en tu paraíso prometido, mi Dios. Tú, que conoces los corazones, ya que todo lo puedes y lo ves, hoy te imploramos que acompañes a mis familiares difuntos por el valle de la sombra, pues eres la antorcha que ilumina todo camino, para que logren llegar a ti, y encuentren la paz y el descanso eterno. Altísimo, Tú eres el único dueño de la vida y de la muerte, y nos otorgas el hermoso regalo de nacer y vivir, pues así conocemos el amor único y desinteresado que sientes por cada uno de tus hijos. Tú, que con tu plan divino elaboras un propósito para nosotros, y nos llamas de nuevo a tu reino cuando la misión ha sido cumplida, hoy nos presentamos ante ti con el corazón roto por esta amarga pérdida, pero confío que mi súplica será escuchada, ya que, Padre, nunca me has abandonado, así que te pido por el alma de mis tíos, pues partieron en medio de incertidumbre. Tú, Señor, que eres alivio en la tempestad, Tú puedes darle la tranquilidad y paz a las almas que se han ido, y las que aún esperan en la tierra. Dios, Tú que eres tan bondadoso y bueno, no permitas que mis familiares sufran en las penumbras por la eternidad. Y también, venimos a suplicarte que consueles a todas aquellas personas que han llorado la pérdida. Pues bien, sabes, que la muerte para nosotros produce un vacío enorme y desesperanza, que contigo, mi Dios, somos capaces de llenar. Así que te suplicamos que inundes con tu paz y tranquilidad la vida de las personas que sufren esta pérdida, ya que sólo contigo se consigue el consuelo. en los momentos de amargura y desesperación. Creador, haz que sus hijos, nietos y familiares cercanos consigamos la resignación por la partida de nuestros tíos. Y es que para nosotros no es fácil entender entender que pasará mucho tiempo antes de volverlos a ver. el único consuelo que nos queda es saber que debido a tu inmenso poder lograremos reencontrarnos en tu reino. Pues así lo prometiste, mi Señor. Finalmente, Padre, tengo que agradecerte porque con orarte en medio de mi dolor consigo sentirme mejor. Por ello, confío que mi plegaria será escuchada para que todos mis familiares, tanto vivos como fallecidos, encuentren paz y serenidad en medio de tu grandísimo poder. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web